Hablemos del Técnico Superior Universitario, de su sólida formación. El Técnico Superior Universitario, formado en las 48 universidades tecnológicas, recibe durante dos años una educación superior intensiva de buena calidad. Complementada con prácticas en empresas, donde contribuye a solucionar problemas reales. Técnico Superior Universitario, el profesional para el México de hoy. Universidades Tecnológicas, Secretaría de Educación Pública.